El gran protagonista de las fiestas del 20 de enero de Cincelejo, según el alcalde Jacobo Quesep, fue el buen comportamiento de los asistentes a cada uno de los eventos y desfiles que se realizaron en el marco de estas festividades. El mandatario local agradeció y felicitó a propios y visitantes por disfrutar de manera tranquila y responsable estas fiestas. Yo creo que el gran ganador de la fiesta fue el comportamiento ciudadano, fue el gran posautista, el civismo que demostramos los Cincelejanos, los Sabaneros, los Ucreños y todos aquellos turistas que nos acompañaron. La verdad felicitar a los ciudadanos por ese buen comportamiento, agradecer a nuestra fuerza pública. Yo creo que hoy podemos resaltar la muy buena organización de la fiesta, la nueva Junta Organizadora de la Fiesta. Bueno, esperamos que hoy, que cerramos con broche de oro, hayamos podido cumplir la expectativa de los Cincelejanos. Manifestó que se siente satisfecho por la organización de cada uno de los eventos y la innovación en los desfiles. Bueno, hemos recibido muchos mensajes de felicitaciones, siento que a la gente, a las personas, a los ciudadanos les gustó la fiesta, estamos en un proceso de crecimiento de nuestras festividades y eso nos llena de orgullo y además, sobre todo, de satisfacción para seguir trabajando. Que se despinoza dijo que ahora entrarán a analizar y a evaluar cada uno de los eventos para mejorar y aseguró que el propósito es seguir reforzando los desfiles tradicionales para el 2018. Telenoticias para estar bien informado.